El alcalde de la ciudad, José Mario Román, y el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, han firmado un convenio regulador de colaboración para la conservación y el mantenimiento del entorno de la ermita de Santa Ana en la ciudad. Un acto en el que también han estado presentes el teniente de alcalde, Francisco José Salado, y la economa diocesana, María del Carmen Lobato, que han sido testigos de la firma del obispo en el libro de oro del ayuntamiento. Durante la firma de este acuerdo, el alcalde ha agradecido la visita del obispo. El obispado es el propietario del cerro de la ermita de Santa Ana y tiene a bien que este espacio permanezca como parque público a disposición de la ciudad. Por ello, con este convenio, se firma un compromiso para el mantenimiento de estos espacios y de la propia ermita. Mediante este acuerdo, que tendrá una duración de cuatro años, la diócesis de Cádiz y Ceuta debe facilitar el libre acceso al entorno de la ermita de Santa Ana, permitiendo su uso público en tanto no interfiera con el uso religioso que siempre, y en todo caso, será prioritario. Lo primero que hemos hecho ha sido visitar un poquito la ciudad, porque es bueno que, además de visitar el ayuntamiento, sea un recorrido por las calles, le he llevado para que vea nuestro magnífico mercado de actos, por ejemplo. Y luego, pues, para que firmaran el libro de honor del ayuntamiento. Y creo que, efectivamente, es merecedor de firmar en ese libro de honor, por las cosas y los compromisos con la ciudad. Y en este caso, además, pues acabamos de firmar un acuerdo de colaboración, porque el obispado es el propietario del cerro de la ermita de Santa Ana, de la ermita y del cerro que circunda. Y, no obstante, el obispado tiene a bien que el cerro permanezca como un parque público de la ciudad, abierto, y, por tanto, en el convenio que firmamos, lo que hacemos es un compromiso de que el ayuntamiento se encargue, a través del medio ambiente, del mantenimiento de esos jardines, de esos espacios públicos, del mantenimiento, y de la propia ermita, como venimos al encalado habitual año a año antes de Santa Ana. Y yo creo que es una buena manera de colaborar entre dos partes que, lógicamente, por el bien común de la ciudad, de vecinos y vecinas, es algo que debemos de hacer. Yo quiero agradecer a don Rafael, como obispo de la diócesis, su buen hacer, su compromiso con la ciudadanía, con la feligresía, en este caso, habría que decir, porque las cosas se van solucionando cuando hay buenas maneras y el mejor hacer para que, al final, podamos, como ciudad, pues, dando paso, que la gente se siente cómoda, se siente a gusto, se siente feliz. Y, bueno, pues, este pasito de lo que hemos firmado hoy, seguro, que hace a la gente, pues, disfrutar más de esa ermita de Santa Ana y de toda la panorámica tan espectacular que tiene y que nos deja de ser uno de los puntos mágicos que tenemos en Chilena, en la ermita de Santa Ana, con toda la tradición histórica que tiene. Así que, don Rafael, muchísimas gracias por que hagamos algo que, en definitiva, es hacer la voluntad del pueblo de Chilena, el que colaboremos las dos partes para que las cosas vayan bien para todos. Yo me siento muy honrado de estar aquí. He venido muchísimas veces, como saben, a Chilena, incluso alguna vez más al Ayuntamiento, y siempre he sido recibido con tanto cariño y cordialidad. Pero es cierto esto que decía el señor alcalde, que cuando colaboramos, pues, buscando el bien general, el bien común, pues, es una satisfacción muy grande porque se resuelven cosas y se hace un servicio, que es de lo que se trata. En el caso de Santa Ana, pues, no tengo yo que explicar a los chiclaneros el valor que tiene la ermita de Santa Ana, Santa Ana, la Santa Patrona, el cerro de la ermita y todo lo demás. Precisamente por eso, yo creo que tiene una afluencia especial, un cariño especial y necesita también, pues, un cuidado especial. Para nosotros es una satisfacción muy grande que esto pueda ser de uso público, porque está, pues, a disposición de todos. Pero, efectivamente, el que lo cuide el Ayuntamiento, que ponga la vigilancia, que pueda estar al tanto, pues, de algo que a nosotros nos supera en ese sentido, pues, me parece que es muy oportuno porque se favorece el uso, la devoción y la utilización, pues, del lugar que en este momento, pues, es tan valorado por todos. Yo espero que esta colaboración, que es duradera, pues, se mantenga en esto como en otras cosas en las que nosotros ya de antemano, como lo sabe muy bien el señor alcalde, estamos siempre a disposición de colaborar. Por tanto, mi agradecimiento también al señor alcalde y al Ayuntamiento por esta iniciativa que renueva esta colaboración que esperamos que sea muy fructífera.